Ok, perfecto. Hoy vamos a enseñar así un poco los tamaños que tenemos en la carpi, así en Fosner. Por ejemplo, empezaríamos con la de 16 milímetros, que sería la dentada, que está muy bien para taladros así que no sean de mucho caballaje. Luego tendríamos la de 20, ya saltaríamos a la normal, a la 35 milímetros, que esta sería la que se usa habitualmente para todas las bisagras ocultas. Sería esta. Luego pasaríamos a la 38, la 38 sería la que se usa para el tamaño portabelas, un tamaño muy exacto el portabelas, para artesanías y todo lo demás. Luego ya tienes así, en cuanto a vaciados, pasaríamos a una 50, también con dientes, que esto lo arrastra perfectamente el de un tercio a caballos. Son vacías, son un poco más ligeras. Luego saltaríamos a la de 70. Esta sería la 70, porque ya empieza a ser un tamaño importante. Este ya empiezas a necesitar un poco más potente. Y luego ya estaría la grande, la grande, la grandota, la extra grande. Esta es de 100 milímetros. Y ahí sí, necesitarías así un taladro de banco, al menos tres cuartos de caballo, para poder arrastrarla. Genera mucha, mucha fuerza esta. ¿Ok? Y todo esto, pues, tenemos disponibles en la carpi.